El viernes por la mañana nos levantamos con la noticia de que había caído un meteorito en la zona de Rusia. Rusia parece ser un lugar popular para caída de meteoritos grandes. Ya sabemos que es un poquito más grande de lo que habíamos estimado. Armando Caosada y conmigo, el expresidente de la Sociedad de Astronomía de Puerto Rico, amigo de mucho tiempo y astrónomo también. Los estimados son de que fue más grande de lo que pensábamos. 50 pies de largo, que es bastante grande, y también 10.000 toneladas, mucho más pesado de lo que habíamos anticipado también. Inicialmente se hablaba quizás de 5 o 10 metros. El último estimado de NASA ya corre por los 17 metros, aproximadamente 50 pies. O sea que parece que fue algo de más envergadura de lo que se pensó. Y una vez cada 100 años ocurren esos eventos, pero yo me sorprendí con todo lo que aprendimos, ¿verdad? El viernes. Estos eventos son buenos para educarse. De que la Tierra es impactada mil veces al día por partículas, pero bien pequeñas por lo general. Y las que son no tan grandes, de tamaño moderado, dos veces al año caen en la Tierra, pero mayormente es agua. O sea que nosotros no nos enteramos. Eso es así. Estos impactos afectan la superficie de la Tierra de un modo bastante uniforme, como tres cuartas partes de la superficie es océano. La mayoría pasan desapercibidos. Y por eso que muchas veces ni nos enteramos. Los más grandes pues pueden suceder, son más raros, quizás cada 10 años, incluso cada siglo. Los más pequeños están atacando diariamente, pero muchas veces ni nos enteramos. Y por eso a veces cuando suceden estas cosas y se estudian, pues nos ayuda a afinar nuestro poder predictivo. Y a pedir dinero para equipos más sensitivos, porque los de menos de 50 pies, esas piedras no se ven. O sea, por los telescopios, además de que viajan tan rápido que sí se ven. No tenemos mucho aviso, no como las piedras más grandes, los asteroides que estamos viendo. ¿Qué posibilidades hay de que caiga uno en Puerto Rico? Porque un jefe de nosotros se puso a buscar en la Internet. Sabes que han habido supuestamente cuatro impactos sobre la gente, pero son rebotes. Sí, sí. Son rebotes porque directos se matan. No han matado a nadie, sí. Digo, que sepamos. Sobre automóviles, sobre casas, pero gracias a Dios pues nadie nos ha dado. Sobre camas, sobre muebles, pero vacas se han matado, han habido reportes en África, Dios mío. Pero sobre gente no. Ahora, ¿qué posibilidades hay de que caiga en Puerto Rico? Bueno, nosotros tenemos la ventaja, que Puerto Rico mide 35 por 100, somos relativamente pequeños dentro del contexto de la superficie de la tierra. O sea que la posibilidad es relativamente poca. Digamos que aquí en Puerto Rico quizá una vez cada miles o cada decena de miles de años. Claro, de que puede pasar, puede pasar. No, y hay gente que dice que han visto bolas de fuego y que se ha incendiado. En la zona sur de Ponce, me contaron hace muchos años atrás. Sí, de hecho en Santa Isabel nosotros cuando observábamos el cometaje El Bob, esto fue en marzo de 1997, vimos un fireball, una bola de fuego de magnitud menos 17, por lo menos 100 veces más brillante que la luna llena. En la historia de 28 años que tiene la Sociedad de Astronomía de Puerto Rico, es el evento más, de más envergadura que hemos visto, a las 12 de la noche se hizo como de día. O sea, no tan brillante como el sol, pero 100 veces más brillante que la luna llena es. ¡Qué chévere! Se iluminó todo por 3 o 4 segundos. Digo yo que es chévere porque no les cayó encima. No, nos cayó encima, se quemó en la atmósfera. Y lo bueno de estos pequeños es que se queman en la atmósfera, pues es un despliegue precioso que uno puede ver como si fueran fuegos artificiales, pero lo importante es que no toque tierra. Eso es lo que llamamos un meteorito, que no toque tierra. ¿Por qué no toque tierra? Pues estamos relativamente a salvo. Ok, muy bien. Y si cae el meteorito a la Tierra, en vez de correr y ajullir, búscalo, porque cuesta un montón. Y de hecho el de Rusia hubo pequeños fragmentos que recuperaron ayer domingo. Ya la estaban vendiendo en eBay y la gente es más astuta. Vamos con Grisel.